...que la Argentina ha perdido la base fundamental del federalismo, concentrando en el gobierno nacional desde hace muchos años los recursos, donde tenemos que ir todos a solicitar esos recursos para poder desarrollar una serie de obras y procesos de avance de nuestras ciudades. Y por supuesto que hoy creo que sigue siendo el debate presente. No puede ser que tengamos una ciudad de Buenos Aires donde todas las obras financiadas por organismos multilaterales de crédito hagan una ciudad donde uno llega y parece que fuera una ciudad de otro país y cuando vamos al interior tenemos que tratar de resolver problemas sencillos de infraestructura urbana con los propios recursos de los ciudadanos del interior. ¿Y la verdad volvió desilusionada la reunión de la semana pasada? ¿Se esperaba otro encuentro? Por lo menos sabiendo que durante los años del kirchnerismo Santa Fe estuvo muy relegada. ¿Pensó que con Cambiembos iba a modificarse esta situación? Bueno, más que tener desilusión, tengo el compromiso de seguir defendiendo nuestra ciudad. La verdad que durante muchos años fuimos discriminados en obra y es tiempo que Rosario exija lo que se merece. ¿Tiene previsto algún tipo de reunión o llamado durante esta semana? Nuestros equipos de Hacienda se podrán en contacto para programar una reunión para esta próxima semana donde pondremos sobre la mesa todos los números que el Ministro nos solicitó y poder demostrarle que Rosario es una ciudad equilibrada, muy responsable y que tiene el derecho de buscar recursos y financiamiento internacional para seguir haciendo obras. Bueno, me parece que se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno federal de ser efectivamente cada vez más federales. El jueves tuvimos una demostración, se abrieron las ofertas para la primer parte de la autovía de Ruta 33 entre Rosario y Rufino, una obra histórica para toda la región. Se está terminando la circunvalación, se está haciendo el monumento a la bandera, cinco planes de hábitat, el primer plan procrear de la Argentina se va a hacer en la ciudad de Rosario en el predio del tiro federal, muchas viviendas más de las que Rosario tendría que tener por la asignación del Fonavi, cloacas en San Peña, en fin, la cantidad de obras del gobierno nacional que se están haciendo a través de la nación, a través de la provincia o a través de la propia municipalidad realmente constituyen una cifra histórica. La deuda se generó por una decisión realmente arbitraria de Néstor y Cristina Kirchner, esto llevó a la provincia de Santa Fe a hacerle un juicio a la nación junto con otra provincia, junto con San Luis, en ese momento el gobernador era Biner, pero los ex gobernadores Reutemann Jobeit apoyaron el recurso que presentó la provincia de Santa Fe. Cuando estaba terminando el gobierno de Cristina, la corte falla a favor de la provincia de Santa Fe, es mucho dinero la detracción de los fondos previsionales, indudablemente se tiene que acordar un plan de pagos, pero toda la voluntad del gobierno nacional es llegar a ese acuerdo con la provincia de Santa Fe.